La Previsión de Pablo Costa Contra Marvin Vettori Esta pelea me parece Sumamente interesante Y sumamente importante También en esta división 2-0-4 y a half Oficial 8 2-0-4 y a half Para Paolo Costa Y Raera de Insania Lo más probable Ya sabemos que es que Pelee con Robert Whitaker Así que no sabemos Todavía quién va a salir Campeón de ahí Aunque yo creo Que ahí están Los dos mejores De esta división Sin duda O sea Hands down Esos son los dos mejores De esta división Listo Punto pelota Después un poquito Por detrás Para mí están Todos los demás Estoy hablando Uno o dos escalones Por debajo de ellos dos Todos Jared Cannon Yergeel Manson El mismo Vettori Pablo Costa Todos los demás Creo que están Un tilín por debajo De ellos dos Así que creo que Esa pelea va a ser La que define esta división Si Raela de Insania Logra vencer nuevamente A Robert Whitaker Creo que prácticamente En esta división No le va a quedar nadie Vettori dijo Yo sí siento Que lo puedo vencer Que no sé qué Que no sé cuánto Pero a ver mijo Si te dominaron Prácticamente los cinco asaltos Y sí hiciste algún derribo Alguna que otra cosa Pero ya Fuera de eso Nada más Vettori no le hizo Prácticamente nada Y Raela de Insania No pudo hacerle nada Y creo que es uno De los mejores strikers De esta división Fuera de Whitaker Y a Insania Estoy hablando Creo que tiene Mejor striking Que prácticamente Todos los demás Desde mi punto de vista Entonces No veo Como se le pueda ganar A Raela de Insania Si él logra eso Pero más allá de eso Esta pelea es importante Precisamente porque Muy probablemente Lo que salga de aquí Sea un retador De Raela de Insania Aunque los dos Ya perdieron Con Raela de Insania No sé si intermedio Le pondrán una pelea Con Jared Cannonier Recuerden que se me está Quedando por ahí Por fuera también Brunson Que Brunson el otro día También tuvo una victoria Muy importante Entonces Se te quedan gente Por fuera Que uno dice Bueno ¿Qué hacemos aquí? Porque lo que pasa Es que todos los demás Están ganando y perdiendo Entre ellos Eso es lo que está pasando En esta división Y al final Todo lo que hay De ahí para abajo Son hijos de Israela de Insania Brunson ya perdió Con Israela de Insania Vettori ya perdió Con Israela de Insania Paulo Costa ya perdió Con Israela de Insania Entonces los que no han perdido Han perdido con tipos Que Israela de Insania Le ha ganado Digamos por ejemplo No sé El mismo Jared Cannonier Está por ahí Y hay otros más Que ya perdieron Con peleadores Que le ganaron Y sabes Te quedas así Y dices Bueno ¿Qué queda por Israela de Insania? Si al que no le ha ganado Él le ha ganado A peleadores Que le han ganado A esos otros Entonces te quedas Como diciendo No hay muchas oportunidades Van a tener que ir Muy para atrás O Israela de Insania Se va a tener que plantear No sé Otra cosa Subir de peso De nuevo No sé lo que va a ser Pero esta división La tiene completamente dominada Ya les digo Lo que queda es Robert Whitaker Y hay que esperar a esa pelea Ahora vamos A definir esta pelea Que es lo que creo que va a pasar Miren Pablo Costa Pablo Costa va a tener La ventaja del peso No va a tener que cortar Tanto peso Tiene el tiempo Creo que va a dar el peso Bien Yo estoy grabando este video Justo antes del corte de peso O sea Justo antes del día del pesaje Así que todavía no sé Ni siquiera siguió La 195 libras Yo espero que sí Yo espero que no falle La 195 libras Pablo Costa Pues si no sería una locura Espero eso De todos modos Yo probablemente Voy a hacer un video Sobre eso Más allá de eso Creo que esa ventaja del peso La va a tener ¿Por qué? Porque Marvin Vettori Ya venía haciendo un poco más de dieta Ya venía haciendo las cosas Un poco mejor Y Marvin Vettori No iba a estar en 211 libras El rebote que va a pegar Pablo Costa Va a ser a 25210 Y va a quedar un poquitico grande Aunque Marvin Vettori También Va a estar Yo imagino que va a estar Como cerca de las 200 libras O algo así Marvin Vettori Es lo más probable Yo creo que Marvin Como es un profesional Seguramente estaba entre 200 libras 205 Y es más o menos Lo que va a estar ahí No va a ser mucha La diferencia de peso Que va a tener Pablo Costa Capaz que 10 libras Capaz que 5 libras No va a ser mucha Porque Marvin Vettori También es muy grande Es la única ventaja Que le veo a Pablo Costa Creo que Marvin En el piso Pablo Costa dice Que es cinturón negro Y todo eso Puede ser Pero Marvin Vettori Tiene muchas más sumisiones Y creo que en el piso Es mucho más fuerte Es un chamaco Que aguanta golpe Y es un chamaco Que encima tiene buen striking Zurdo Muy incómodo Creo que Marvin Tiene todas las ventajas Para ganar esta pelea Estoy hablando ya Desde un punto de vista De artista marcial Creo que es más completo Que Pablo Costa Además creo que Psicológicamente Está muy por encima Se le vio muy por encima Sobre todo en ese careo Que tuvieron Marvin Vettori Estaban bastante Bastante confiados Pero a la misma vez Pero a la misma vez Él no es de estos chamacos Que se confían Y ya No, no Él simplemente está tratando De hacer daño De meterse en la cabeza Y de hacer daño Nada más que eso Él no se va a confiar Este italiano llegó Para quedarse Y es un duro Es durísimo Entonces creo que Todas las ventajas Para él Yo voy a estar dando Un 60-40 Para Marvin Vettori Y ustedes me dirán Pero le estás dando Un bolón de punto Y no sé qué Es que sobre todo Pablo Costa Por aquí Yo no lo veo muy bien Psicológicamente Creo que La derrota de Israel Era de Insania Todavía Él no la ha superado Es lo que me parece a mí Y por eso Voy a seguir diciendo Sigo diciendo Que necesita ayuda De todo tipo De entrenadores Para físicos Y de entrenadores Para aquí también Lo que él tiene Donde sea que esté entrenando No le está funcionando Desde mi punto de vista Y esta es la proyección Que veo Con las cosas que dice Por las cosas que habla Por ese tipo de cuestiones Es que yo creo que Pablo Costa No está listo Para una pelea como esta Y Marvin Vettori Es un tipo muy incómodo Porque no es un noqueador No es un tipo Que digamos Te meta unos leñazos Que te va a No No es ese tipo Pero Pablo Costa Tampoco es un noqueador Pablo Costa Es un tipo que es de volumen Y Marvin Vettori Si es bueno esquivando golpes Si se mueve bien Y si es muy bueno punteando Entonces veo Muy difícil Puede ser que existe Un nocao por aquí Pero veo muy difícil Que Pablo Costa Le pueda ganar a Vettori A puntos Muy difícil Y no se te va a rendir Vettori No es de esto Que se te rinden Que no no Vettori es Batallas y batallas Y batallas Para adelante Y para adelante Y para adelante Y para adelante Es ese tipo de peleador No se te va a rendir Como le han pasado Otros contra Pablo Costa Que se le echan para atrás Se le rinden Se no se que Vettori no va a hacer eso Y encima es un tipo Bastante grande No veo por donde Pablo Costa Puede ganar esta pelea Le doy Ese 40% Porque al final Lo que vimos antes Y realidad era la ensaña De Pablo Costa Era bastante esperanzador Que si que le faltaba Técnica Que le faltaban muchas cosas Pero que era un tipo Que metía mucho Y que no tenía miedo Del intercambio Y que no tenía miedo De nada Que iba para adelante Y para adelante Y para adelante Y metía Y metía Y metía El Pablo Costa Que yo tengo en la cabeza Por ejemplo Es de la pelea Contra Evo Romero Un tipo que va para adelante Y para adelante Y para adelante Y para adelante Y por ejemplo Vettori No tiene la pegada De Romero Entonces ahí está Ese 40% Porque Vettori No es un noqueador Vettori más bien Es un punteador Y ahí es donde Veo ese 40% Que Pablo Costa Le ponga presión 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 Pero tampoco veo Vettori rindiendo ¿Se entienden? Entonces Por ahí estoy Y por eso es que creo Que Vettori puede ganar Punteando Estoy 99% seguro De que Vettori Va a puntear más Y si van al piso Vettori tiene muchas sumisiones Gente Parece que no Porque Pablo Costa Recuerdan que salió Aquella vez con la cinta Especulando Que eres cinturón negro Y Raera Enzania Cinturón blanco No sé qué Que le tira la cinta Y todo eso Pero es que De aquí Cuando uno mira las estadísticas El que más sumisiones tiene También es Vettori Entonces no le puedo dar De ahí De alguna manera Decir Bueno Pablo Costa Como es cinturón negro Lo puede hacer mejor No Lo que pasa que en el piso Pablo va a estar más grande Y ahí es donde me cuesta pensar Que Vettori Lo va a poder someter A un tipo que está más grande Ese es el problema Pero bueno Vamos a ver Si la pelea cae en el piso Hay que ver Cómo se mueve todo Porque el tema de tener Un tipo más grande Que tú arriba Es complicado Incluso abajo Es complicado también Dominarlo Cuando el tipo Es más grande Que tú Vamos a ver Qué pasa Una pelea complicadísima No se piensen Que esto es un pastel Y ya Es una pelea complicada De predecir Porque Pablo Costa Te puede salir Con una mentalidad De ganador Y ganar esta pelea Se puede venir arriba Con el tema De las 195 libras Y ganar esta pelea Entonces es muy 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 complicada De predecir Pero para mí La gana Vettori De verdad que sí Esto no es para Como ustedes dicen Que le quiero tirar el gafe A Vettori Para que gane Pablo Costa Ni nada de eso A mí me gustaría Que ganara Pablo Costa Que quede claro A mí me gustaría Que ganara más Pablo Costa Pero creo Que va a ganar Vettori Así es como lo veo Así que nada Nos vemos en la próxima aventura Gente Chao